El rey del beauty pool 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 Porque siempre yo a toda la gente le digo, porque vas sacando la escuela de los papás, échenle ganas a lo que vayan a hacer. Hasta él me decía, la verdad, ¿sabes qué? Si vas a ser ratero, pues que seas de los rateros buenos. No vas a ser rateritos que nomás andan bolseando a la gente, a las chavas. No, no, un ratero bueno, roba algo bueno para que se vea. Si vas a ser un raterito así, lo más chafo, y así en la lucha, yo no, no, si vas a ser luchador, vale, échenle ganas, de los buenos, de los buenos. Y ahí está la respuesta, que hasta yo llegaba a competir con mi papá, llegaba aquí, oh, mire, el día cuando fui campeón mundial, le dije, aquí está el campeón mundial, jefe, y aquí está este, y el otro, y dice, ah, che, vamos, están saliendo buenos, este cuate. ¿Su papá fue campeón mundial? Campeón mundial, campeón nacional en su tiempo, en su tiempo de peso medio, ah, no fue eso ligero, porque era el gemal, ligero que yo. Yo fui de peso medio, campeón mundial y todo eso, yo llegaba. ¿Alguna vez les dijo que estaba orgulloso de usted, alguna vez? No, a ti, le gustaba, siempre le referíamos a platicar, él y yo a solas, así, le damos, sí. Le gustaba mucho cómo luchaba, sobre todo, a mi papá le gustó, le gustó mi estilo de lucha, sobre todo. Y se oye y dijo, qué guamazote, les pones en sus cuates y todo, no, te ves muy bien, te ves muy bien, 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 siempre sacan cosas bien para, para mi familia. Señor, bueno, ya llega, llega su debut, ¿cómo se da su debut? ¿Cómo, cómo es el preámbulo del debut de Emilio Charles? Ah, pues allá, como conocía al abuelo Carrillo, allá en Guadalajara, es el papá de los Zandocan, que más descanse de los Zandocan. Y él tiene una arena allá que se llama la Arena Jalisco. Y ya, él de una vez llegó, yo estaba en tu casa, porque mi mamá cada año pintábamos la casa, para poner a pintar ahí la casa. Yo estaba estudiando la lucha y ya me dijo, qué onda, porque, que, pues, me dio las inquietudes que tenía de ser luchador y todo eso. ¿Él ya lo había visto entrenar? No, ya me había el señor y me vio, y se quedó, no, se metió la arena Jalisco, intentó que me convencieron, me fui a la arena Jalisco y debuté una semifinal ahí. Y para otra semana ya estaba yo en la estrella, de como me vieron, y la gente no lo me agarró, y por otra semana empezó, y la gente, yo cada que iba a luchar ahí en la arena Jalisco, yo llenaba. Pero, usted lucha con una lucha semifinal, ¿contra quién? Era contra, y todavía no acuerdo esa semifinal, porque hoy iba hasta con nervios, pues, uno lleva, iba nervioso y ya está con, miedoso. Por eso, yo debuté contra Pedro Andiano, que él fue profesor del Dandy, del Javier Cruz, de Mogur, de varios luchadores que se lanzaron de Guadalajara, se vinieron luego para acá. Yo debuté contra él, luego estaba un gorilón así, el bigotón, como yo, bigotón así, grandote, él, y con Luis Chavira. Y Luis Chavira, ha sido para mí uno de los luchadores mal locos, no, estaba loco, ese hijo me gustaba, me gustaba ver sangre, veía sangre y se emocionaba. Y ahí se cuenta, cuando yo empezaba a debutar, no, 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 la segunda semana, me gustaba, me tenía todo sangrado, el fuerte, cada que luchaba con él, y luego ya hicimos las cabelleras, allá yo le gané, el tarro de churo le gané allá en Guadalajara. Yo iba con miedo, pero como llegas del gimnasio del Dandy, el Dandy Velasco, no, pues llegas bien bravo. Usted debuté, pero ¿cómo se prepara un luchador para su debut? ¿Cómo, cómo es ese día? ¿Cómo se concentra? ¿Cómo es la preparación? Vamos, va todo nervioso, siempre la gente, la gente que me diga que no hay nerviosas para esto, no, no es normal. Ha de ser algún, este, extraterrestre de eso, porque toda la gente nos tenemos que tener nerviosos. Yo en un debut, que es una cosa que, bueno, que no has debutado con la gente, y mucha gente, hay luchadores que son de gimnasio nomás, y hay gente que somos de, bueno, no hace un gimnasio, a la vez con la gente ya, porque yo he visto luchadores que en el gimnasio son unas maravillas y esto y otro, y ya con la gente como que se apagan, se achican, no sé qué les pasa, y yo, gracias a Dios, pues la verdad, no, no, pues como que no, como mi papá me dice, mira, vas a luchar en un cuadrito, y ese, bueno, en un cuadrito que tú has luchado, entrenado, y todo eso, me sale de cuentas, si estás nervioso, no veas a la gente, no volteas a verla tú, lo que vas a hacer, a lo que vas a, y así siempre me he puesto, cuando estaba así medio nervioso, en un cuadro voy a luchar yo, y ahí en ese cuadrito nos vamos a ver en la peor de este cuate y yo, y espero que a la gente le guste, y además, no volteaba al principio ni a ver a la gente, pero yo andaba entrado, ya se había entrado, ya está cariño. ¿Y cuantos años tenía cuando lo vio? Tenía como los 18, por lo menos, 17, por lo menos, ¿qué le dijo su papá ese día? Él fue una vez a verme en un homenaje, debutamos, no debutamos, fue como un homenaje para el diablo, pero íbamos ya para antes de la Jalisco, ir a hacer una exhibición de la lucha, lo que es la lucha libre, antes de debutar, a la lucha libre, y fue, dice que no, me dijo que él, que me dijo que me iba a ir, y dice, porque si digo que voy, a lo mejor te pones nervioso o algo, pues el jefe, dice que si fue a verme allá, pero no había escondido, estaba así, y dice, no, se dijo que mi mamá, este cabrón va a ser luchador, este cabrón va a ser luchador, porque ya es luchador, ya lo vi, a esos señores que conocen la lucha libre, desde que te subes a un ring, ya saben el que va a ser luchador, yo también así tengo esa maña, de que ya sea el chavo que va a ir, ándale, que tiene cualidades, que no, desde que sube a un ring, porque hasta para eso tiene que estar uno, lucha, hasta subirte a un ring, así hacemos, no hacerlo a la, a la personalidad, a la ring, ándale, a todo, y ya lo ves al chavo, al chavo que lo ves, el chavo que va a ser bueno, o va a ser acá regular, o hay unos malos, y buenos, y todo, pero el chavo que tiene facultad, el que sube a un ring, ya lo ves, bueno, y cuando lo dejó cantar en la coliseo, en la coliseo, y de Guadalajara, de Guadalajara, no, hasta después de ahí, ya me vine yo aquí a, a México, pero vine independiente, vine con los independientes, y ya, que duré como dos años, independiente, dentro de fogeada, porque también hay que fogearse por todos estos lados acá, y, ¿qué año llegas aquí en México? Paco, yo me pasé a ver, hace como si hubo, 26 años sería, hace unos años, no recuerdo, en el 82, por ahí, este, ya hasta que, además, hasta que ya entró Paco Alonso, ya ves que Paco Alonso, estaba su tío, no sé qué onda, hasta que ya agarró la, Paco Alonso fue que ya me dio chance de, de venirme para acá con él, ahí me avisó Mario Payán, Mario Payán fue a avisarme a Guadalajara, ¿sabes qué? hoy te está, el señor Paco Alonso, dice que, y él fue quien me dijo que, porque yo dejó de vivir con los independientes, y luego me fui a Guadalajara, así andaba para acá, y yo me fui a Guadalajara, y ya me dijo, ¿sabes qué, mío, este, el señor Paco Alonso, ya se está dando chance, ahora sí que a varias personas que quieran luchar aquí, en la misma Coliseo, en la misma México, que te vengas a ver qué onda, ver qué te dice, ya llegué, y aquí me dio la oportunidad, Paco Alonso, entrarle a la Coliseo, empezar a la Coliseo. ¿Cómo fue su presentación en la Coliseo? Ah, bien, bien, no es que estaba en el... ¿Llega a México y dónde se presenta con los independientes? ¿En el Toreo? En el Toreo, en varias arenas de Pachuca, todo eso, todo eso, en el circuito de los independientes. Querétaro... Todo, Querétaro, Pachuca, todo eso, y yo a Poza Rica, y yo a los que mandaron a Poza Rica, y a todo lo que era, a Tampico, ¿y todo? ¿No se recuerda de esa época, que usted estuvo en su primera etapa, con los independientes, cuando estando aquí, en la capital? Ah, estando aquí, fíjate que viajábamos mucho, yo, pues la cartela, no había tanta cartela como ahora, todavía estaban largas los, los trayectos hasta allá, que, hasta Tampico, trataba hasta como 12 horas, y no sé qué tanto, a Poza Rica, y eso, yo agarraba mucho, con el... ¿La Sierra de Puebla, allá? Con Sandocan, me juntaba yo mucho, no se entiendes, con Sandocan, a veces, cuando no luchaba, él luchaba, y yo lo acompañaba, que ahí, vámonos en el carro, y nos íbamos en el carro, le gustaba mucho manejar ahí, las carreteras, y va, vuelta y vuelta para acá, para allá también, ya ves cómo están las curvas, esas de todo, y con neblina, entonces, imagínate cómo llaman. ¿Qué rivales tenían? Si hubiera compañero de López-Antocan, pero qué rivales tenían ahí, en ese tiempo. han luchado mucho con los, con los escuchados, hoy se llamaba el, el... ¿Qué no sé, en ese tiempo estaba el, no te acuerdas, uno que fue, con él me metió mucho, Dani Boy, Dani Boy, yo me acuerdo del... ¿También anda por ahí, Dani Boy? Estaba luchando, Dani Boy, me ponía mucho con él, con un fin más, con... los chavos de los que se movían, desde entonces, me ponían mucho con él, no sé, no recuerdo mucho. ¿Cómo consideras experiencia? ¿Fue buena experiencia de lucha libre interna? Ah, claro, todo eso, pues sí, me lo voy a patear aquí, no, pues ya entra más, con experiencia y todo. ¿Y llega a México? Pues ya llega, pues ya como creía, pues ya, ahí estaban los buenos, ¿no? Sí, ahí en ese tiempo estaba, gente de peso, ¿no? Gente que lo que yo, mucho gusto es que a uno le sirvió, de que, de que yo, cuando así debutaba, apenas debutaba, y eso, allá en Guadalajara, en la erna Jalisco, el abuelo Carrillo, también me llevaba mucho a, íbamos a, a Mazatlán, y en Mazatlán, y mandaban todos, muchos de aquí luchadores, con el solitario, con el señor, el solitario, con Wagner, con papá, con este, con tinieblas, con todos ellos, ya me ponían allá con ellos. ¿Era difícil luchar con ellos, con este importante? No, pues siempre, siempre con respeto a los señores, con respeto, y a la vez, pues ya sabes, uno, parece que uno de ellos, este, desde al principio se van dando cuenta, también aquel luchador, que viene de una escuela fregona, éramos de la escuela de Olvelaz, cuando pues sales, sales bravo, sales muy bravo, y a la vez, preparado, y nada, pues esa era toda la información, chavos, hoy chavos se mueven bien, hoy acá, y a la vez, este, respeto a los que recuerdan, pero decían que, no pues les gustaba, como luchaban, a que les gustaba mucho, como luchaba yo, así era el Rey Mendoza, que paz, descansa, señor. Y él sabía que usted venía de la escuela, además era como una, una britecesa, como abrir la puerta, así, yo vengo de, de Guadalajara, de Diablo Velasco, ¿no? del Diablo, y del Diablo Velasco, y ya venías con la puerta, así como si, ay, se está volviendo de Guadalajara, ya venía, de Diablo Velasco, a veces que no, pero ya se le abren la, ay, y yo me decían, vamos a ver qué tal, a ver qué tal, y ya te veían, y así era la, la onda ahí, de la escuela, el Diablo Velasco. Bueno, se presentan, en la coliseo, ¿con quién, contra quién? Era, yo recuerdo, cuando te acuerdas, el Tierra, Viento y Fuego, cuando ellos luchábamos, era en la, era en la semifinal, que era en la tercera, en la semifinal, que era en la semifinal, el Tierra, Viento y Fuego, y ahí, yo, necesitamos, mire, el técnico aquí, con este, Paco Alvicio, que le ganó la Máscara a Plante, sí, el Plante le ganó, el Tierra, Viento y Fuego, luego había uno, el ser del macho, ¿te acuerdas? El macho, un grandote, el macho, con dos, con, con, ya se había venido, Javier Cruz, el macho que era, este, este, Pancho Zapata, es el Pancho Zapata, me ponía mucho con el, con el Lone Bala, con todos ellos aquí en la pelicera, en el lugar, se daban Lone Bala, Américo Roca, luego llegaron, los, ya se encontró con más amigos, con más conocidos, Sí, conocidos, ahí estaba el, pues aquí estaba ya el Mogor, el Satánico, estaba Colombo, Colombo en ese tiempo todavía, luchaba él, con Colombo, con el Américo, con, todos ellos, pues se empezaron a estar, más en el final, y de eso ya empezamos yo. ¿Y en ese tiempo, Emilio, a usted nunca le dio, nunca le surgió la idea, a alguien se lo sugirió, que usted luchara enmascarado, o si lucha enmascarado? No, nada enmascarado, nada, como tenía el nombre de mi papá, mi papá siempre fue destapado, yo hice el nombre de mi papá, y siempre fue destapado, nomás que a mí me comparaban mucho, decían, a mí me caía mal, que decían, oye, para todos los chavos, es que el hijo de Emilio Charles, oye, lo que yo hacía, el hijo de Emilio Charles, el hijo de su, hasta un día, hasta un día dije yo, pero no sabes que me voy a cambiar de rudo, porque mi papá siempre fue técnico, y pero si yo hacía algo bueno, la verdad que le quitaba la cabina a alguien a eso, y ganaba acá, campeonato, eso, el hijo de Emilio Charles, el hijo de Emilio Charles, achi, yo qué, yo soy qué, porque ahí está mencionando, primero a mi papá, y luego me empezaron a mí, me empezaron a ser rudo, por eso luego ya era la competencia con mi jefe, me hice rudo, para saber, para ver que de rudo, qué saco yo de esto, cabrón, yo se iba a terminar pura lucha, lo que era, la técnica, pero empecé de rudo, de rudo, y me gustó, y me gustó, y me gustaba más ya de técnico, ya me gustaba, y qué dices, yo he llegado, pero yo voy de aquí, de campeón mundial, y de rudo, ya se dice, mire, y nada más ya ponen ahí, porque yo les decía, ya no hay Emilio Charles, no, hijo de Emilio Charles, Emilio Charles Jr., Junior, es oye mejor que el hijo de Emilio Charles, y un chaleño, pues ya estoy haciendo yo mi, propia historia, propia historia, claro, y así todos los chavos deben de ser la onda, que cada quien es su propia historia, el hijo de Fulgando, el hijo de Sultana, y el hijo de Fulgando, es como Rudo, pues siguió, y él sí se enojaba conmigo, que rudo, no, no, mira, digo, no, pues solo de rudo, y vas a ver, que rudo va a ser esta historia, y la va a ser la... y llega la época de esplendor de Emilio Charles, que fue, de los 80's, 90's, la euforia que causó Emilio Charles, recuerdo yo, que la cabellera de Emilio Charles era la más contadora, y a todo el mundo le tiraba la cabellera de Emilio Charles, y nadie me ganaba, nadie me ganaba, yo de Rudo, ¿cuánto fue la primera? Bueno, a lo mejor la había perdido ya alguna vez, no sé, en su inicio, sí, mucho antes, la perdí contra el enfermero, que después trae más tentaturas, con Jaime, la perdí yo en la Coliseo, la primera vez que perdí, cuando yo entré yo aquí en la Coliseo, y ya de ahí, yo empezaba apenas en la Coliseo, cuando hicimos pique con Jaime, con el enfermero, pasaron muchos años, muchos años, empezó, y a ganar, y a ganar, o sea, que siempre todo el mundo me retaba, pues traía la medema bien largota, y ya todo el mundo quería la cabellera de Emilio Charles, pues, siempre me ganaba, muchos años, recuerda, digo, si existe la rivalidad eterna, que fue con Atlantis, ¿no?, que fue, yo creo, una de las más, mejores alfantes, que ha habido, no, yo te estaba viendo, yo, pues, digo, veo los encuentros de ahorita, y ya se cuentan, mucho menos, se convulsaron mano a mano, cuando me ponen con Atlantis, con el dandy, con el satánico, con la fiera, muchos encuentros, pero, no, pero, la gente se emocionaba, pero hasta lloraba, mucha gente lloraba en ese tiempo, y ahorita por eso los veo, porque, no, pues, pues, es que retirarme así, nomás, nomás, no, porque no, necesito yo, otra cosa, para que ya de tiro, me retire yo de, de la lucha, no se retirarme, me retiré yo de la, de aquí, de la esta, de la de México, pero, pero, en sí no, ¿cuántos caballeros recuerda, quién se ganó, de quién, de quién es? Pues, de las cinco, empezamos cuando Javier Cruz era, te acuerdas, que le ponían tijeras de oro, empezamos con ese, pero también, le tiene ganas, pero yo también, se creía que nunca iba a perder, porque también hizo un tiempo, hizo tijeras de oro, le decían, también pusieron, después ya, le gané a la piedra, en ese entonces, le gané a Satánico, le gané al Dandy, ah no, con el Dandy, empataron, todavía recuerdan, todo el recuento, ¿me recuerdas? este, una vez que empatamos, porque antes, en ese entonces, ahora ya se avientan otra caída, si están patadas la lucha, se avientan otra caída, hasta que se desepate, en ese entonces, no, siempre hay empate, lo ponemos a los dos, y toma, que a los dos, aquí la lena de México, que no perdió, no perdió, no perdió, no perdió, lo pelaron, esa lucha, ¿la recuerdas? híjole no, porque es que a veces, los años, ah, ya tiene otro, bueno, que eran los 80, por año, pero esa fue la única vez, que lo pelaron, pero sin haber perdido, sin haber perdido, y yo quería otra caída, dije, a lo mejor otra caída, y dice, no, pues ya comenzaron así, ya me estaban pegando los dos, y dije, no, pues ya, se amoló la cosa, y de moda, pues a los dos, un empate, señor, y con Atlantis, finalmente, ah, los encuentros, donde lo deja pelón, él a hacer, fíjate que, no, porque luchamos, nada más se fueron campeonatos, como tal, si, ¿quién no te pega por primera vez, ya en época? no, ya en esta época de acá, fue con el Shocker, fue la última, ya que casi me pegaron con el Shocker, y ya por esa vez, dije, no, ya me ando retirando, y eso, porque ya me ganó Shocker, y luego eché otro encuentro, de cabelleras, y le dije, ya está Comodín, me ando ganando ahorita, por eso es mejor aquí, retirando la bolsa, pero el Comodín era bueno, yo le iba a decir, el Scorpión Dorado, pero no, pero, ya está, no tenemos la onda de Comodín, pero nada, ya está Comodín me gana, por eso ya mejor, irle para donde, no se da la rivalidad con Atlantis, porque, obviamente, esa es la rivalidad, más época, yo creo que, pues a lo mejor, comparada con la de Ciencaras Rayos de Jalisco, porque la rivalidad de Atlantis, era, donde quiera que se venía, y la gente iba, iba, iba mucho, la gente se llenaba, donde íbamos, y con Andrés, te voy a decir una cosa, que para mí, siempre ha sido de los luchadores más enteros, querido, y muy fuerte, desde que yo lo conocí, cuando entrenaba, también con Hidalgo Velasco, él, un chavo muy fuerte, y todo muy dedicado a la, a su profesión, este, y no, pues unos encuentras con él, no, pues era, a mí yo tengo una, una anécdota con mi hija, porque mi hija me decía, mi hija a mí no me iba, una de mis hijas, la de en medio, dicen, ay papá, no es bien rudo, y que los rudos son mis montoneros, y que no se quiere, y él iba a Atlantis, y lo que decía, no, para mí los mejores luchadores, son Atlantis, y el Dandy, me decía, yo sentía un orgullo, bien, ¿sabes por qué decía yo? no, me sentía yo muy bien, porque para ella, los mejores luchadores, además los mejores luchadores, de la arena México, y eso, y los mejores luchadores del mundo, son Atlantis, y el Dandy, y yo, tiro por viaje, me ofertaba con ellos, así que decían, entonces, quiere decir, que no hago malas las rancheras, y muchas veces les gané a ellos, a los Dandy le gané campeonatos, me ganó campeonatos, y al Dandy y cabelleras, y luego, le congredamos el día que partamos, las cabelleras, y el día para mi hija, le decía que eran los mejores luchadores, y yo con ellos, tiro por viaje, me las ponía guamazo. Y llega el boom de la lucha libre, a finales de los 80, a principios de los 90, y de pronto, Emilio Charles, se catapulta hacia el estrellato, ¿cómo, cómo, cómo? recibió, ¿cómo fue la transformación de Emilio Charles? Que a lo mejor, tú era conocido, en la televisión, le vine a dar de uno. No, pues hasta yo también, le vine a dar un cambio, a lo que era, no se acuerda, yo en ese tiempo, estaba medio, sonido, gordo, y me puse a dieta, es como todo, porque la gente vea que, que van a ver una estrella, pues yo me puse al gimnasio, a dieta, de gimnasio, y de 100 kilos, bajé hasta 80 kilos, bien marcadito, andaba todo bien rayado, y empezando de gimnasio, diario, diario, para que vea la gente, la estrella, y me puse, me puse, y yo le puse, como yo de eso, el glamour, las sedecanas, todo así, incluso, yo recuerdo hasta que, Emilio Charles, tenía su tema, que era el de pelo suelto, cantaba Gloria Trevi, la Gloria Trevi, me puso por lo mismo, que el pelo suelto, como siempre, la merena, y a la vez, como para, en ese entonces, también estaba Gloria Trevi, en sus apogeos, la gente decía, a veces Gloria Trevi, la gente me gritaba, a veces Gloria Trevi, con el pelo suelto, y solo me dejaba, yo más la merena más, y luego, verse bien en el ring, todo marcadito, todo, y ya no me dejé subir de peso, porque dice, no, pues como, ya medio, con tanto tiempo, ya no lucha, y luego, panzones, ya te ves mal, y ya no me gustó subir mucho de peso, ya se me mantenían, señor, y como quedé eso, del rey, del beautiful, se fue del doctor Morales, es que el doctor Morales, llegaba y me decía, que amigo, como estás, yo siempre tenía la maña, cuando se me decía, el mágine, y me decía, ¿cómo estás? Beautiful, beautiful, y de ahí sacó, el rey del beautiful, porque yo decía, ¿qué onda, Emilio, cómo estás? y me decía, beautiful, y él me sacó de ahí, la onda del rey, y el beautiful, ¿cómo, cómo hacía usted, que fuese, esa época, ese donde, la lucha del verbo, benéfico, en todos los sentidos, ¿cómo lo vivió usted? No, benéfico siempre bien, pues de ahí fue donde, la vez, quieras o no, se van dando cuenta, todos los empresarios, cuando tú haces una cosa, como ahí yo pienso que Paco Alonso se vio, porque te digo que yo estaba bien, estaba gordito, bajé de peso, ahorita te marco, ¿no? y le digo, no, pues qué onda, y yo pienso que ellos agarraron la onda, y ya me empezaron a dar más, ahorita te marco, estoy en una turista, me empezaron a dar más para arriba, con la onda, que dijeron, que el esfuerzo que yo tuve, en eso de bajar de peso, y verme bien, y todo eso, echarle ganas, donde se encuentra, con toda la gente, ahorita, los chavos me preguntan, que dónde entreno lucha, o que se los puedo entrenar, y todos los chavos, andan queriendo tener lucha, ando queriendo hasta poner, una escuela de lucha libre, por lo mismo que los chavos, siempre les gustó, como luchaban, muchos me han ido a pedir cassette, porque yo tenía de esos cassettes, dejé la cassette, para cambiarlos al DVD, los chavos van y se los llevan, se los doy, los cambian por DVD, y los ponen, para tener ahí recuerdos, de mi luchada, y les gusta como lucho yo, señor, y, y ahora, esto viene, viene una etapa difícil, donde, a lo mejor, Emilio Charles, es, olvidado, a lo mejor, a lo mejor, no le dan el lugar, que se merece, y viene, a lo mejor, el, 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 el declive, a lo mejor, la gente ya no lo programa, pero usted, la gente, debe saber que Emilio Charles, está más vigente que nunca, sigue luchando, sigue trabajando, si, y ya no como el escaparante de la televisión, ah, si, vamos a hacer lo que, lo que estoy viendo ahorita, eso de, tienes que todos los promotores, el buen luchador, donde sea, la gente, llegas y te piden, tarde que te plantean, donde van, y a mí me hablan por teléfono, y todo eso, y yo como en todos lados, a un bude, pues todo el mundo me habla, y es que, no es porque, si no lucho, un tren, amigo, no quieras que ya me, y a la vez mi familia, no quiere que luche, la verdad, estoy todo lastimado, tengo lastimado en una pierna, y cada que tengo que luchar, me tengo que inyectar yo, para subir a un ring, y por eso fue que también ya, dije no, pues ya hay que darle, pausas, y mejor simplemente una luchita, para allá de vez en cuando, para que, para no, no, seguir olvidando, seguir con mis pibinitos, y también lo todavía por ahí. ¿Qué es lo mejor que le dejó la lucha libre, que le ha dejado en este momento la lucha libre? Ah, pues todo, todo, ese era mi trabajo, mi trabajo siempre fue lo que es la lucha libre, como un trabajador, hice mi casa, tengo a mis hijas, todo eso, todo, toda mi familia, muy bien, todo, porque ya es eso, cuando dices, no tengo mucho humo, estoy muy orgulloso, ni si que tengo la lucha libre, porque tengo un niño chiquito de, no chiquito, ya está un peladote, así ya está creciendo, es más, su mamá no quiere, porque sabes que, las personas que de veras, de veras, conocen a que es el luchador, como siempre toda la vida, están las esposas de cada luchador, las esposas de cada luchador, a mí, mi señora, ya es una doctora, o una libre, oye, esta eres bruja, y a mí me pone ventosas, me pone inyección, no sabía nada de eso, y conmigo se entrenó, y pues sabes que, sale acá, cuando llegas todo lastimado, sale acá, ventosas, le pone, sale soba, sale tronar, y le digo, oye, te voy a poner un changarro, ya te enseñé yo, conmigo se enseñó a, a tronarme, a sacar, a estirar toda la columna, a poner las ventosas, a poner inyección, y le digo, es una doctora, la verdad, y es que ya sabes que, las verdaderas personas, que saben lo que es, lo que es Samuel, a un luchador, porque esta carrera, creo que mucha gente, la ve muy fácil, no, pero, la lastimada, los viajes, y todo eso, te vas a, ahora, que habló usted de las lesiones, cuál es la lesión más importante, que ha subido, la más, no, pero las rodillas, todo, los luchadores, lo primero que te muela, son las rodillas, y ahora hay muchos operados, de las rodillas, pero yo nunca me he dejado operar, yo prefiero ir con mi doctora, con mi señora, o algunas señoras, que saben de, ahí me dan, esquiropláctico, es mejor, hasta que te operen, porque operado, muchas veces no quedas bien, ya quedo normal, y, en toda la cadera, yo tuve, y aquí, ahorita, tengo una lesión, de lo malo que es, del fémur, el fémur, eso no tiene toda la fuerza, de la pierna, pero se ve, a veces se va desgastando, y a veces con tanta, yo me, en un cuarto me dice, pues estamos viendo videos, de que estás quedando, te amolabas, en tanta quebradora, que tuvieron, en tanta quebradora, a la hora que yo caía, caía así del lado, a la hora de caer, me abotaban, y caía así como de, de ahí fue donde empezó, a molarse la, la, el tramo, y no tengo mucha fuerza, yo quiero para subir, tengo que inyectarme, y por eso ahorita, la mejor, traté de retirarme, de la arena a México, retirarme de ahí, porque no, ya no tan seguido, puedo luchar, y si me puedo aventar, una que otra, o sea, ya no, andale, andale para estarla, llevando ahí, porque pues eso, no se retira uno tan fácilmente, porque te quitan, de la noche a la mañana, de toda la vida, me ha gustado, poner guapazos, y mucha gente, oye, ¿te gusta que te golpeen, o qué, porque estás, no, me gusta golpear, que es diferente, ya si me golpean, pues ya ni modo, pero a mí me gusta dar guapazos, y seguir, señor, también sabemos, que la vida del buscador, a veces no más da, y tienen que viajar mucho, ¿no sabemos usted, alguna vez, excelente, no sé si es difícil, todos estos tipos, ah, los viajes, los viajes, que toda la gente supo, aquí tengo una cortada, y yo llegué allá, y con un doctor en Cuernavaca, yo me acuerdo que íbamos, con el gran Davis, que pasa el cáncer, y se durmió, y nos íbamos, y es que esa vez, él llegó de una gira, luego de ahí, se fue a su trabajo, porque ahí chambeaba, en una de, con un señor, y no sé qué, de material, solo así, y de ahí se fue a su material, y luego íbamos a Cuernavaca, y ese señor, íbamos bien tempranito, yo estaba en el, yo me acuerdo que estaba el circo de ahí, cuando llegaba el circo aquí, a la Traide, a la arena México, y ya llegó, nos vamos, y voy a ir bien temprano, no le hacen, vamos despacito, ya sabes cuándo, nos accidentamos, ah, pues si yo iba, y hasta creo leyendo, creo ya no me quedé también, siempre el de lado, te duerme al otro, y si va cansado, yo como que, pestañean, no sé qué, me quedé dormidito, tardito, y de repente, no, a dar vueltas, o sea, si intentamos allá, yendo para Cuernavaca, y ya te llegó la, y chistosa la cosa, porque, llegó la ambulancia, es que llegan las ambulancias, y toda la cosa, y nosotros con la cabeza toda volteada, y nosotros apuntábamos para, le dijeron, no, qué onda, para dónde van, y pensaban en ellos, que veníamos, que íbamos tomados o algo, y le dijeron, no, no sé si es que vamos para Cuernavaca, y apuntamos para México, ah, si no, pues si Cuernavaca queda para allá, pues es que cuando nos dimos vueltas, y ya cuando salimos ahí, nos sacaron, qué onda, no, vamos y que vamos para Cuernavaca, y apuntamos, ah, si no, si no, si no, Cuernavaca queda para acá, apuntamos para México, para el D. Frey, y vamos para Cuernavaca, nada más se van que esos cuantos, vienen bien chupirulas, si, si recuerdo eso, fue, no sé, unos dos años antes que moría el Gran Davis, eh, dos años antes, fíjate, después el N. Grand Davis, recuerdas con el Gran Davis, me quedó mucho a mí, yo también viajaba con él seguido, pero, señor, que, usted acaba de decir que habla de, que nos ubicará más su carrera, pero aún así sabemos que, si no, usted es una agenda más o menos bajo, usted es Estados Unidos, ¿qué viene, qué sigue en la primera dos mil ocho años? Ah, como te me dijeron, ahorita mi señora le digo, sabes que, ya no iba a sacar la visa, porque me dice, no, porque qué, si ya no quiero que luches, y no sé qué, yo según le hice mucho caso, y ya se me había vencido en octubre, la voy a sacar, porque ya me están hablando ahorita de Estados Unidos, como le digo, pues de forma, me voy a vendar, pero pues como sea, bien pagadas, y sin embarazamiento, ya no crees que voy a estar así, en Estados Unidos tú vas a ganar dólares, no vas a ganar un peso, y no es lo mismo el dólar al peso, así que pues en una o dos luchas, tres que te avientes, cada mesecito, ya, ya te vienes bien, bien pagado, así que bien pagado. Señor, ¿cómo recuerda usted a su mamá, a mí no? No, ya no. ¿Cómo recuerda usted a su papá, a los mil y a chávez? Ah, siempre el señor, eso sí, los señores de antes, este, eran como más, este, serios en sus, hasta para hablarte y todo, así, mejor parecieron soldaditos, mi hermano, yo todo me acuerdo que, chino, a mí me decían el chino, el chino, él decía un fóforo, chino, fóforo, y yo se cuento, ya estábamos, pero fin, no, ahorita los chavos, ahorita mis hijos, me respetan mucho, pero a veces sí, cuando, me ven así vacilando, dicen, me llegaron de cotorreo, todo el mundo que quiere cotorrear a uno, y a los papás de antes no se les cotorreaba, no, no, como que no permitían que les cotorreara, porque había más respeto, había más respeto, que nosotros no nos cotorreábamos a ellos, no, ahorita ya les vale igual, los muchachos están más canijos, y a ellos, mi papá hablaba, no, nomás una voz, y ya estábamos ahí, con los soldados, a veces hermanos hablaban, para ver qué estábamos haciendo, ¿qué onda, chino, fóforo? ya llegamos a uno, nada más quería saber, a ver qué estaban haciendo, y no antes andaba nada de vaciladas con los papás, y ahora ya, ya luchamos, ya pues, como que les da uno más la... Si usted tuviera que recordar una lucha, que usted haya tenido, ¿cuál, cuál es la que siempre tiene en el momento? ¿Qué lucha contra quién? ¿Te recuerdas? Ah, es cuando le gané al Atlantis la primera vez, el campeonato mundial, después se me dio, a 100% campeón, y nacional antes del campeón, que nacional, campeón así, pero, cuando ganas un campeonato mundial, y yo, ¿a quién se lo gané? ¿A México? pues, en la México, sí, al Atlantis, no, pues, fue la que yo recuerdo mucho de la... ¿Y su peor lucha que haya dicho? ¿Cómo pude haber perdido esta lucha? Ah, pues, la de ahora, hace poco, la de, nunca escribí mucho, la de la máscara contra Javiera, ¿de máscara púrpura? Máscara púrpura, cuando normal lo tenía, chavo, pues, el Sinauchi, hasta me agüité, gacho, que yo por eso, que no, ya mejor, voy a dar rebaja acá, y voy a agarrar la onda un rato, porque, pues, como el chavo, ese como iba a ganar, te digo, que hasta me ganan, como din, y ya me vea, yo también, como dije, ya retirado de aquel lucha, eso fue la gota que derramó el brazo, a ver, va a haber perdido, con máscara púrpura, la cabellera, dijo, bueno, pues, ya creo que... y cuando yo estaba más seguro, porque yo, no sé si, recuerdo, se vino con unas patadas así, lo agarré, y lo prendí de veces hasta la gente, dice, no, pues aquí ya se lo volvó, y luego lo que voy a agarrar, me prendió rápido, y ni cuenta me di la verdad, ya cuando dije, achi, me había perdido, en vez de darme al principio, este, coraje ese, me daba como risa, no sé qué onda, yo no sé ni qué rollo, le dije, achi, ya me había perdido, yo no, y como el otro, hace que tiempo me había ganado, ya después, antes de haberse un señor, que nunca pierdes cabelleras, y de repente ya dos seguidas, dije, ya muere, si no, pues la gente ya no va a creer en mí, y por eso, te mejor, me baja aquí, pero, me va a aventar por ahí una que otra, ¿cuántos años ya son de luchador de militares? ¿30? 30 años, 30 años yo he luchado, 30 años de, como les digo yo, 30 años de estar, azotando a mi humanidad, por todos los rines del mundo, señor, háblame, ¿podemos hablar de su familia? sí, cómo no, ¿cuántos hijos tiene? ahí tengo, ahorita son tres, dos, mujeresitas, ya las dos son licenciadas, en la administración de empresas, las dos, y un chavo de, 11 años, el niño, que, hay, hay madera para seguir, como que, para que siga la herencia, de la lucha libre, o ya no, su mamá no quiere, su mamá no quiere que, nada, que estudie, ya está, los chavos, pero eso se le gustaría, y como está creciendo grandote, yo le digo a mi hijo, oye, tiene unas manotas, luego se va a contar chiquillos, que va a crecer, y le digo, si crees es grandote, hijo, le digo, pero bajita la mano, y como que, también ahorita, no le gusta mucho a él, todavía mucho, a él le gusta el fútbol ahorita, pero, está creciendo, el canijo, a lo mejor sí, y luego se parece roperito, el canijo, y le digo, ahí está creciendo, soncho, se va a poner, a mi calato, a lo mejor sí, porque su mamá no quiere, pero, pero quiere ser que manda en la casa, a ver, la señora, ¿no? o sea, eso es lo que yo he visto, que en la torre, y yo, ¿a qué le puedo poner ahí? y yo, no, por ni modo, y no quiere ella. Oiga señor, entonces, una última, una última cosa, para los promotores, Emilio Charles, sigue luchando, sigue vigente, que se comuniquen, cualquier, cualquier promotor, que quiera contratarlos, servir de Emilio Charles, sigue, sigue vigente, como no, sigo aventando una, una quinta por ahí, pues sí, los que ya saben, que no me retiraron, por eso yo no quise anunciar mucho, que mi retiraría, es el nombre, porque nomás, me gano uno, pero ya, y ya me di de baja, nomás me di de baja aquí, pero, no, homenajes, ni nada, 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 no, para que lo mismo, que como sigo luchando, una canta que me aviente, muy buena, seguida conmigo, ahorita, los promotores que le entren con una feria, hay nada, de que se pongan acá, medio escarracos, señor, agradecemos esta entrevista, primero que nada, su tiempo, no, gracias, gracias, y un mensaje, que le quiera a usted mandar, a toda la gente, que lee Box y Lucha, que entra al foro de Box y Lucha, algo, quiero que decirme, ah, no, pues que ya saben, que sigan leyendo, es una de las revistas, que siempre, toda la vida, con seis tienen también las revistas, 56, imagínate, y todavía existiendo, hay unas que nomás llegan, se plantan un ratito, duran dos, tres ejemplos, dos, tres semanas, cuatro, cinco, y adiós, y estas, son de las revistas más serias, sobre todo más serias, y que siempre han visto bien, lo que es la lucha libre, los, los homenajes, todos los que le hacen a todos los luchadores, como dice ahorita, tú me buscas, me hablas por teléfono, cuando nos timbremos, y tal lado, claro, porque saben y conocen, de lucha libre, y conocen a los buenos luchadores, que somos, los buenos luchadores, siempre, son a lo que la gente, la gente les gusta ir a ver, ahorita mucha gente, me está extrañando, porque seguido hablan, oye, que onda, que has hecho en mi luchada, porque no he estado ahí, en la colección de la Meco, pero, por ahí me dan de ir a ver, en cualquier otra pincha arenas, pero donde paguen viene, ahí voy a estar yo, así es lo que pasa, señor, te agradecemos esta entrevista, gracias, gracias, como no, muchas gracias, todos para servirles, como gusten, aquí estamos, Vamos a ver el video. Vamos a ver el video.